Las plantas usan sustancias que pueden afectarnos a nivel neurológico. Aunque parezca que las plantas se pasan el día sin hacer nada, y que sin importar que hagamos no responden, la realidad es diferente. Las plantas también pueden reaccionar a ataques de depredadores y producir respuestas de defensa. El ejemplo más gráfico es el de la Venus atrapamoscas que reacciona cada vez que llega un insecto, lo atrapa y lo digiere, y aunque la mayoría de plantas no tengan respuestas tan fáciles de ver, eso no quita que respondan. La mayoría de las plantas responden a los ataques de depredadores produciendo sustancias químicas tóxicas para sus depredadores, durante su evolución en muchos casos tendieron a sobrevivir las plantas que podían defenderse. Esto hace que muchas plantas produzcan compuestos que tienen efectos negativos sobre nuestra salud, son como venenos pero de acción mucho más lenta, de forma que nos cuesta entender la causa. Un ejemplo son las semillas de las manzanas, que consumidas en suficiente cantidad pueden ser letales, pero que la mayor parte del tiempo no nos harán nada. En concreto los compuestos de los que nos advierte el autor son las lectinas. Punto. Las lectinas existen tanto en semillas, como hojas, de las plantas, de forma que si una planta la produce es muy probable que las partes que nos comamos las tengan. Estas lectinas se caracterizan por unirse a polisacáridos, cadenas de azucares, del sistema nervioso y causan un mal funcionamiento de estos. El resultado es esa niebla que sentimos cuando nos cuesta pensar, y afectan a la memoria, todo con el objetivo de que no recordemos donde hemos comido esa planta. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.